Con el fin de prevenir la crisis hospitalaria que afronta actualmente países como Italia y España, donde diariamente mueren cientos de personas portadoras del COVID-19, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo anunció que acondiciona un escenario especializado para atender a los que fueron contagiados por este virus que se convirtió en pandemia. El mandatario departamental aseguró que junto con la Administración Municipal del Mello Castro, trabajan para que el Auditorio Paisaje Sol funcione como unidad médica de baja y mediana complejidad COVID-19 con la disponibilidad de 54 camas. Ninguna medida será efectiva si no ves lo que está pasando en Italia y España, dijo mediante su cuenta de Twitter Monsalvo Géneco. En Colombia se han registrado hasta el cierre de esta edición 491 casos confirmados, ocho pacientes se han recuperado, seis han muerto y en el departamento del Cesar han confirmado solo dos casos, siendo una de las poblaciones del país con las cifras más bajas.